Bueno, la banda surge en 2012, a finales de 2012, proviene de la diáspora de la banda que integrábamos nosotros antes, que era Rompecoches, que la integrábamos Luciano, Cristian y yo, cuando se desarma la banda decidimos continuar con otra formación. Fue como una continuación, pero con un formato de canción diferente, con otro tipo de arreglos, quizás más orientada en un principio a la clásica canción de rock argentino. Rompecoches era una banda un poco más rockera, más de nervio rockero. El nombre de la banda, bueno, obviamente surge por ser yo Álvarez. Se me ocurrió que, porque en un principio pensamos la idea de, o pensé yo, la idea de ser un solista y que mi banda de acompañamiento fuera, fueran los Borges, porque en realidad el concepto yo ya lo tenía de antes que se separara la banda. De, si hacía en algún momento algo solo, mi banda se iba a llamar los Borges. Mi banda de acompañamiento, creo que era una banda ideal, no real. Cuando la banda, cuando Rompecoches se separa, obviamente armó la banda y quedó Álvarez y los Borges, que obviamente el nombre surge del sketch de Olmedo y Javier Portales, ¿no? Como una marca de nuestra, de nuestra rosarinidad y un poco también como homenaje al negro. Las influencias de la banda, bueno, las influencias de la banda son muchas, pero creo que ninguna termina de ser del todo perceptible, porque nos nutrimos de un montón de cosas de las músicas que nos gustan. Un poco de hard rock, un poco de rock'n'roll, un poco de pop, un poco de funk, ahí tenés un montón de cosas. Pero siempre con el concepto canción, digamos, primando sobre lo más interesante, ¿no? Y bueno, este año estamos grabando ya nuestro segundo disco, que ojalá podamos llegar a tener terminado para septiembre u octubre. Ya tiene casi todo grado, creo que faltan las voces nomás, bueno, y pueden mezclar y masterizar. Y bueno, parte de eso es lo que vamos a estar presentando este próximo domingo en el Roxario Independiente Vol. 3, ahí en el SEC. Vamos a estar presentando algunas canciones viejas y algunas de nuestras nuevas canciones. ¡Gracias!